Pa, 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 Saúl, báilalo mamacita ¿Qué puedo hacer para tener tu amor? Da mi un espacio en tu corazón Te has convertido en una adicción Y todo el día solo pienso en vos ¿Qué puedo hacer para tenerte aquí? Mi corazón se me quiere salir Hoy llevo varios días sin dormir Y solo quiero que estés junto a mí Son los detalles que te hacen feliz Y lo que hago es luchar por ti Tengo tanto y todo para ti Y con el alma te quiero decir Para ti, un millón de besos tengo para ti Una serenata en la noche de abril Un par de poemas que escribí anoche Pensando en ti, toda la semana solo pienso en ti Si tú te alejas me voy a morir Quédate conmigo y duerme esta noche Contigo a mí Dame una idea pa' ganar tu amor O la emoción le gano a la razón Lo que no quiero es dejarte ir No hago otra cosa que pensar en ti Dame motivos para no sentir Si tú pudieras fíjate en mí Y por montones de felicidad Ven conmigo no lo pienses más Son los detalles que te hacen feliz Y lo que hago es limpiar por ti Tengo tanto y todo para ti Y con el alma te quiero decir Para ti, un millón de besos tengo para ti Una serenata en la noche de abril Un par de poemas que escribí anoche Pensando en ti, toda la semana solo pienso en ti Si tú te alejas me voy a morir Quédate conmigo y duerme esta noche Contigo a mí Niña linda, niña hermosa Baila conmigo esta canción que te enamora Niña linda, mi rosa hermosa Cuando me besas me van pasando las horas De ti yo me enamoré Y soy adicto a tu piel Tus besos ya me gané Mi vida eres mi sueño Para ti, un millón de besos tengo para ti Una serenata en la noche de abril Un par de poemas que escribí anoche Pensando en ti, toda la semana solo pienso en ti Si tú te alejas me voy a morir Quédate conmigo y duerme esta noche Pensando en ti, conmigo y duerme esta noche Cantándote una serenata en abril Pensando en ti, loco por ti Escribiendo un par de poemas para ti Pensando en ti, loco por ti Pensando en ti, loco por ti Pensando en ti э